¿Qué es el tema educativo? Realmente, para mí ha sido una obsesión el tema educativo por años. Yo no llegué a este tema ni por coincidencia ni por casualidad. Son casi 16 o 17 años de vida profesional donde estuve muy involucrado en políticas de desarrollo, recorriendo América Latina, viendo experiencias exitosas, otras no tanto, pero que dejan lecciones. Y cuando fui senador de la República, muchos de los que están aquí presentes pueden dar fe de lo que fue mi voluntad perseverante desde las comisiones económicas por fortalecer la educación superior. Aquí hablábamos ahora con la UIS de cómo esa estampilla que la pude liderar como ponente le permitió darle un oxígeno grande a la universidad. Con Dolly hemos hablado tantas veces, con la Universidad Nacional fue lo mismo, con la Universidad de Córdoba. Y lo hicimos además con un criterio, mejorar el acceso a las universidades a recursos. también pude participar activamente en programas de focalización. Y yo quiero decirles que este decreto, que tiene como objetivo mejorar el aseguramiento de la calidad, llega en un momento definitivo, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Yo me la paso examinando constantemente cuáles son las nuevas tendencias en la educación. Y me sorprenden cosas. Todos los días me sorprenden cosas. Yo veo que ahora la forma en la que irrumpió la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la impresión 3D, la computación en la nube, está generándole un gran desafío al sistema universitario mundial. Porque hoy hay estudiantes que más que tener un título, lo que quieren es tener conocimientos. En la época nuestra quizás siempre era el plurito del título. Y casi todos cuando nos graduábamos, salíamos orgullosos a enmarcar nuestros diplomas y a ponerlos en la sala de la casa, como era además usual en muchas familias. Hoy la demanda de los estudiantes es por conocimientos. Hoy el estudiante es más exigente y muchas veces pierde más rápido la confianza de lo que nosotros mismos seamos capaces de asumir. Y quizás la demostración más fehaciente de esto también se expresa en que solamente 5 de cada 10 jóvenes que entran a la universidad se van. Muchos lo hacen por situaciones económicas, otros lo hacen porque tienen otras expectativas o porque sencillamente prefieren ya entrar en el mercado laboral que esperarse el momento de recibir el diploma. Esos son retos que tiene el sistema educativo. Ver uno como las grandes universidades del mundo están viendo caer muchas veces la matrícula porque hoy están compitiendo con los MOOCs. o sencillamente están compitiendo con sistemas de emprendimiento que tienen sus propias capacidades de capacitación. Son realidades que el mundo las ve. Y yo creo que lo que estamos haciendo hoy acá es realmente histórico e importante y trascendental para el país. Primero, lo que han descrito ustedes. Entonces, lo decía el padre y lo decía el rector Torres, es un proceso que arranca de abajo hacia arriba. Todos nos escuchamos, todos nos preguntamos, hablamos con los pares, hablamos con los rectores, nos exigimos y decimos, bueno, si el objetivo es asegurar más calidad y asegurar calidad, ¿cómo vamos a dar ese salto? y estamos armonizando estas demandas y estas dinámicas del mundo moderno con lo que hoy estamos haciendo. Y es allí donde primero yo quiero resaltar la calidad enfocada hacia el aprendizaje. Y el aprendizaje nos lo va a determinar a nosotros constantemente es el estudiante. No solamente qué estoy aprendiendo, sino qué soy capaz de hacer con lo que aprendí. En otras épocas, una hoja de vida resaltaba un par de buenos cartones y prácticamente aseguraban el tránsito de la vida laboral. Hoy cada vez el cartón es importante, pero es más importante poder demostrar lo que se sabe y cómo se sabe hacer. Y yo creo que aquí estamos alineando ese propósito. No es qué enseñamos, sino qué aprende el estudiante y cómo demuestra ese aprendizaje. Yo creo que ese es un paso trascendental. Segundo paso trascendental, las modalidades. Sí, presencial, normal, a distancia, normal, digital. Digital, porque estamos armonizando también la capacidad de llegarle a un estudiante que cada vez está teniendo el mismo comportamiento y voy a ponerlo en una referencia a lo que es el televidente. antes la televisión nos decía de lunes a viernes a qué horas es el noticiero, a qué horas es la novela, a qué horas es el programa de opinión y tenía que estar la persona que quería disfrutarlo parqueaba en la casa esperando recibir ese contenido. hoy gracias a la tecnología y a las plataformas OTT ya es el ciudadano el que escoge a qué horas ve, qué ve, cómo lo ve, si lo graba, si lo suspende, si le gusta o si no le gusta. Y lo mismo está pasando en el sistema educativo mundial, la digitalización de la educación permite que haya personas que adecúen sus horarios laborales, sus horarios de vida a la forma en la que acceden también a ese conocimiento. Y esa es una presión grandísima sobre el sistema educativo que también nos obliga a mirar la calidad a partir de esos instrumentos. Entonces, yo celebro también que en esa modalidad digital nosotros estemos dando ese paso tan importante. Y cómo no mencionar lo que también está ocurriendo con la educación dual. Porque la educación dual va a ser cada vez más importante en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. No es ya que yo llegue a una clase donde me enseñen programación, donde me enseñen código Java, sino cómo a partir de lo que yo voy recibiendo soy capaz de implementarlo y de aplicarlo. otro reto enorme sobre el sistema educativo y creo que llega en buen momento con este decreto. ¿Y cómo nosotros unimos los componentes de calidad? ¿Cómo los medimos? ¿Qué reto tan difícil? Porque antes, como lo decía el padre Peláez, ¿cómo vamos en calidad? y si la calidad estaba centrada en la conversación que estamos enseñando, pues era muy sencillo. Teníamos los programas, íbamos haciendo el checklist, dictamos esto, dictamos lo otro, dictamos esto, dictamos lo otro, tenemos tanta intensidad horaria. Ahora, ¿cómo vamos a medir? Esta calidad es bien importante. Y yo creo que aquí también van a entrar a jugar factores que nos van a poner a todos retos. ¿Cómo vamos a contener esa deserción? Tiene que ser parte de la discusión. ¿Cómo vamos a hacer para mostrar que el conocimiento realmente está vinculado a la pertinencia? Y eso nos va a obligar y obliga a toda la red a pensar en empleabilidad de los estudiantes. Es decir, yo como estudiante ya no solamente quiero entrar a la universidad si tiene prestigio, si tiene buenos profesores, sino también como un criterio tengo que saber, los que se gradúan de aquí, ¿cuántos están encontrando trabajo rápidamente? Y yo creo que eso es un feliz reto que nos llega en un país donde tenemos que generar ese estímulo en el estudiante. Y otra cosa, la graduación, los tiempos y los estándares de graduación. ¿Por qué? Porque cada vez el tiempo va a ser más precioso, cada vez el sistema educativo va a estar llamado a responder en función del tiempo. Yo muchas veces me he preguntado eso y lo hablamos con María Victoria que a veces le toca aguantarme, aguantarse mis preguntas filosóficas, es que en la educación del siglo XIX, las grandes transformaciones de la educación del siglo XIX trajo patrones desde la edad temprana donde todos los niños de cinco años estudiaban con los de cinco años, los de seis con los de seis, los de siete con los de siete y así sucesivamente. Otra, la educación estaba compartimentada, Pitágoras hay que estudiarlo es en matemáticas y Darwin hay que estudiarlo en ciencias y a Bolívar hay que estudiarlo en historia y a Jacques Cousteau hay que estudiarlo en geografía y lo que es aún digamos lo más difícil de conceptualizar en el mundo de hoy es por qué tenemos que estar trece años en el colegio, por qué no diez, por qué no nueve, por qué la universidad tiene cinco, por qué no tres, por qué no dos, son los debates que van a venir en el mundo de la educación y entonces sobre esa base yo creo que es muy importante que al estudiante que entra a la universidad le demos toda la facilidad para terminar en el tiempo debido a su ciclo académico sobre todo además lo veo en la presión tan grande en la educación pública donde hay tantos jóvenes que quieren entrar y quieren entrar gratuitamente nosotros también tenemos que ver cuántos estudiantes están graduando en el tiempo de sus programas y cuántos están permaneciendo mucho más del tiempo de sus programas y cómo eso genera presión sobre la disponibilidad de recursos, etcétera discusión que también tiene que ser abordada desde el panorama de la calidad algo que a mí me motiva mucho del decreto el énfasis en la investigación porque la investigación también es una forma donde nos estamos preguntando todos los días la educación requiere preguntarse todos los días si estamos alineados o no y creo que ahí Colciencias viene haciendo un trabajo también maravilloso a mí me llena de confianza y lo otro yo diría este paso nos va a generar cada vez más confianza en la acreditación porque este paso hacia el aseguramiento de la calidad con estas variables tiene que generar más confianza en todo el sistema social en quienes son los clientes naturales del servicio educativo y por supuesto en quienes van a ser los evaluadores pares de todo este proceso yo destaco esos esfuerzos que están aquí planteados y decía el padre Peláez también lo decía aquí el doctor Torres ¿cómo vamos a hacer para mejorar? yo tomé mucha nota las plataformas el sistema ahí la ministra viene trabajando intensamente y ahí tenemos que ser cada vez mejores y también el plan de descongestión son dos temas que yo recojo como tareas inminentes que nosotros tenemos pero celebro también este encuentro porque lo decía el rector Torres hace unos meses yo recién llegué a la presidencia no habían pasado 60 días y ya estábamos enfrentando un reclamo de años acumulados de no resolver los problemas de dejarlos envejecer mal y lo aceptamos con humildad porque para mí no hay antagonismos en esto estamos alineados recuerdo muchas de las caras de los rectores aquí y llegamos a un acuerdo que hoy se ha materializado este año y que seguirá materializando desde el año entrante con el aumento de los recursos a la base con el buscar más recursos para inversión me alegra por ejemplo que Dolly el otro día en la Paz Cesar me haya dicho oiga gracias a esos aportes de la base esos 20 mil millones de pesos lo que es esta gran obra de infraestructura que se ha desarrollado a través de los años pues hoy es una realidad y permite mantener esa oferta académica de carácter permanente me alegra que nos hayamos puesto de acuerdo en un sistema de promoción de acceso a la educación superior con generación E que tiene el componente de equidad pero que también tiene el componente de excelencia que en lo que va ha corrido el año ya son 47 mil estudiantes entre equidad y excelencia que llegaremos este año a superar los 80 mil y que llegaremos a agosto del 2022 con 334 mil estudiantes un salto que va a representar una mayor cobertura de la educación superior pero ese paso por sí solo no funciona y lo acompaña este decreto con el apoyo de todos ustedes y me motiva que también estemos dando pasos grandes en el sistema en general porque todo es un sistema lo que se está avanzando en materia de jornada única este año son casi 120 mil estudiantes que llegarán a la jornada única y vamos creciendo la meta nuestra era pasar del 12% al 24% conforme al plan nacional de desarrollo vamos en esa dirección vamos en la dirección también de la doble titulación con el SENA los últimos tres años del bachillerato llegar a 600 mil estudiantes es fundamental porque ese estudiante se gana en esos tres años su título de técnico y después va a ir a tocar las puertas de ustedes y en menor tiempo quizás van a ir consolidando más en el peldaño académico tercero la atención integral de primera infancia que a mí me motiva profundamente pasar de uno a dos millones haber fortalecido el PAE y este año nacerá la agencia especializada para ese tipo de programa donde tendremos transparencia mejor monitoreo las minutas mejor registros administrativos y la capacidad de llegar con efectividad al territorio y sin descuidar por supuesto la esencia también del maestro ¿en qué sentido? en que nosotros vayamos desde las normales a mejorar infraestructura capacitación un programa de masificación para la profesionalización de los normalistas en el cual ustedes jugarán un papel fundamental el proceso también de ofrecer las becas de maestría doctorado especialización a profesores donde queremos 8 mil maestros en las mejores condiciones y con las mejores alianzas y por supuesto y claro está la combinación de lo que son las metodologías pedagógicas académicas relacionadas con conciencias donde conciencia está abriendo ese espacio conciencia además se transformará en ministerio muy pronto otro avance que por años había sido reclamado entonces a mí esto me ilusiona realmente me motiva yo los veo a ustedes y realmente me complace que estemos trabajando en equipo porque eso es lo que nosotros queremos desde el gobierno y yo sé que a veces muchas en la discusión política se llevan conversaciones al plano de la ideologización quizás pero yo creo que con todos los rectores nos hemos entendido a las mil maravillas sin meterle ninguna consideración ni política ni ideológica sino pensar en el corazón de la educación que es llegarle a mejorar las condiciones a los estudiantes y por ende tener un impacto trascendental en el desarrollo de nuestro país dicho todo esto apreciados rectores como hoy es un día para celebrar después de haberles dicho todo esto yo cierro poniendo mi firma como presidente de la república en este importante decreto que vamos a salir todos a promover a defender y a motivar a la sociedad porque cuando apostamos por la calidad de la educación superior estamos apostándole al mejor futuro de nuestros jóvenes muchísimas muchísimas gracias y aquí queda firmado este equipo aplausos 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 aplausos